Buenos días, mi nombre es Pedro Albizu y bueno, quiero empezar por agradecer a Foresma por haberme invitado a participar en esta jornada sobre agrupaciones forestales y bueno, pues quiero empezar deseándoos a todos mucho éxito en las jornadas y que sean muy provechosas y bueno, pues la cuestión es que quería empezar por presentarme y decir que soy ingeniero de Montes que trabajo desde hace muchos años en una empresa papelera del grupo Smurfit Kappa pero bueno, también me gustaría introducirme diciendo que comencé mi andadura profesional como ingeniero de Montes en la Asociación de Forestalistas de Vizcaya en donde empecé el año 83, hace ya 37 años y estuve trabajando en esa Asociación de Forestalistas hasta el año 90, estuve trabajando durante 7 años en esa asociación en la que pues hice alguna de mis primeros pinitos y bueno, pues tuve en diferentes puestos como ingeniero de proyectos, como director técnico y como gerente al final. Y bueno, pues mi experiencia en esa época pues fue muy fructífera, fueron mis primeras experiencias profesionales y fueron muy intensas y muy interesantes. Y de ahí también viene alguna de mis primeras experiencias en el tema de agrupaciones y bueno, sino que también un poco por esto es por lo que Juanmi pues me invitó a participar en estas jornadas. Fundamentalmente yo quería centrarme haciendo mención al papel que desde la industria creemos que pueden jugar las agrupaciones forestales. Y bueno, pues yo voy a, en la presentación voy a hacer referencia a lo que entiendo cuáles son las situaciones en las que las agrupaciones son necesarias. Y por otro lado, pues también me quería plantear dos ejemplos prácticos de agrupaciones en las que tengo cierta experiencia y las que quería compartir con vosotros. Bueno, voy a ir a la presentación en sí. La pregunta era cómo se pueden incentivar estas agrupaciones. Y bueno, pues yo tengo la convicción de que las agrupaciones son necesarias. No siempre son necesarias, pero en muchas ocasiones son necesarias y son muy beneficiosas. Lo que sí es cierto es que no ocurren de por sí. O sea que hay que trabajarse en las agrupaciones. Es una cuestión que requiere pues mucho cariño y mucho de la filosofía y de la cultura de nuestra gente. Entonces, mi presentación va a ir en cuatro bloques. Una introducción, lo que yo considero que puede ser una lista de objetivos de las agrupaciones. Luego voy a hacer referencia a dos tipos de agrupaciones o dos ejemplos de agrupaciones en las cuales yo tuve una cierta experiencia. Una de los usuarios de caminos forestales ya hace treinta y tantos años, treinta y siete años. Y otra que es más reciente que son los grupos de certificación de FSA. Y terminaría con unas conclusiones. Entonces, mi primera reflexión es una especie de checklist para decir cuándo es conveniente agruparse o cómo sabemos que una situación determinada requiere de un trabajo colaborativo y conjunto. Bueno, pues esto puede suceder. No tiene por qué producirse todos los casos en los que se plantean aquí, pero en algunos de ellos. Por ejemplo, si nos encontramos con que los propietarios tienen parcelas de dimensión reducida o que los propietarios, algunos de los propietarios son pasivos, que no tienen por su edad o por su conocimiento, pues no tienen incentivos para gestionarlo de forma activa, sus propiedades forestales. O cuando no se dispone de planes de gestión, de instrumentos de gestión forestal sostenible, planes de granja y demás. Cuando la madera que tenemos está sin certificar, cuando no hay suficiente infraestructura de acceso exacta para los montes. O cuando no tenemos ni planes preventivos de incendios, ni tenemos ninguna atención a plagas e enfermedades. O cuando la rentabilidad es reducida, pues bueno, cuando se producen, pues algunos o varios de estas situaciones, pues esto es un indicativo de que tenemos que pegarle una pensada a ver si a través de una agrupación, de trabajar conjuntamente con los colignantes o con otros propietarios que estén en una situación similar, podemos conseguir una solución mejor que la de la solución individual. Y bueno, pues esa es una de las razones por la cual creo que eso, que a pesar de ser una utopía, pues es posible que se puedan realizar agrupaciones que den solución a un colectivo de propietarios forestales. Yo entiendo que, bueno, desde el punto de vista de la industria, las agrupaciones podrían funcionar mejor cuando, por ejemplo, cuentan con un contrato plurianual de compra de madera que pueda ayudar a financiar algunas de las medidas que luego se mencionan y que requieren de aportaciones de fondos, ¿no? Porque, bueno, pues para hacer, pues trabajos de planes de gestión o infraestructura de acceso o cualquier inversión de reputación o lo que sea, pues bueno, pues es necesario contar con fondos. Y entonces al propietario normalmente se le hace bastante cuesta arriba. Cuando ya tiene un patrimonio en el que ya ha invertido, volver a invertir, pues se le hace bastante cuesta arriba. Entonces, la venta de madera, pues es una vía que puede ayudar a financiar, pues estas inversiones que son necesarias, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también vemos que puede funcionar es cuando hay, pues parcelas de dimensión que no son competitivas, pues por agrupación, concentrando parcelas colindantes, pues se pueden llegar a dimensiones más competitivas. Y, bueno, eso no necesariamente quiere decir que tú pierdas la propiedad de tu parcela individual. La cuestión es gestionarlo de forma conjunta y consiguiendo un tamaño de parcela que haga viables todas las inversiones que hay que llevar a cabo en esa parcela, como veremos después. Y luego, por otro lado, también es cierto que a veces, pues es necesario, pues cuando los propietarios no tienen suficiente grado de conocimiento, pues hacer extensión forestal, o sea que los propietarios, pues sean entrenados por profesionales y que se les den asesoramientos sobre cómo hacer las gestiones de forma conjunta. En algunos casos puede ser que esto permita también acceder a la planta de ruido de calidad, con procedencias adaptadas al territorio. Lo que hemos mencionado antes de disponer de planes de gestión forestal sostenible, certificar la madera, e incluso, pues, construcción de vías de acceso y saca adecuados, incluso planes de prevención de incendios, plagas y imprimedades. Bueno, pues todos estos pueden ser objetivos que pueden animar al colectivo de propietarios afectados en una zona, en una región, a trabajar de forma colaborativa y, pues esto se ha demostrado ahí, zonas en las que ya se está haciendo, ¿no? Y, bueno, pues el valor añadido o el plus que desde la industria planteamos es que podemos nosotros colaborar de alguna forma cuando se va a plantar, pues, o los marcos de plantación o la infraestructura que es necesaria, pues nosotros seguramente damos una visión más ligada a la movilización, a la maximización de los retornos, ¿no? Y de evitar hacer trabajos que no de rentabilidad y de construir las vías de acceso y demás de forma que sean, pues, las más adecuadas a la situación, ¿no? Y este podría ser un poco el punto de partida en el cual, pues, planteo que las agrupaciones, a pesar de que son una utopía, pues son posibles, ¿no? Y, bueno, hablando de mi primera experiencia de agrupaciones, fue cuando yo empecé a trabajar en el año 73 en la Asociación de Profesionalistas de Vizcaya, que comete a raíz de las inundaciones que hubo en el año 83, las dramáticas inundaciones en las que murieron un montón de personas, 27 si no recuerdo mal, y que, bueno, pues, la infraestructura forestal quedó muy afectada, yo empecé a trabajar en la Asociación de Profesionalistas para poder hacer la compensación de los daños causados por estas inundaciones a los propietarios. Y desde la asociación y los tres ingenieros que estábamos haciendo este trabajo, lo que desde el inicio, pues, sí decidimos es que lo más adecuado no era el ir a la solución habitual, que era, no, pues, hay unos daños, se hace una valoración de los daños, se hace la ejecución de los trabajos y se abonan esas ayudas. Pues esa era una solución mala porque si los caminos habían sido dañados era porque no estaban bien diseñados. Eran caminos estrechos, con mucha pendiente, sin culetas, sin vasos de agua. Y entonces, lo que decidimos es ir a una solución más global y de futuro. Y una de las cosas que se decidió es que había muchas necesidades, lo que se hizo es que de todas las necesidades que había íbamos a priorizar aquellas que dieran solución al máximo de hectáreas y al máximo de madera, al máximo de madera para extraerlo en el momento aquel. Y, por otro lado, lo que se les pedía a los propietarios es que dejaran el libre uso o cesión de los terrenos para construir la nueva vía de saca, de forma que el diseño, pues, fuera el trazado, fuera el más adecuado para evitar, pues, esas pendientes y esas estrecheces y demás. Y, por otro lado, otra de las cosas que fue básica también es que lo que se les pedía a los propietarios es que los propietarios tenían que hacer frente a los gastos de la redacción del proyecto y de la ejecución de la obra. Y, por otro lado, también que se comprometieran a constituir una agrupación que se dedicara al mantenimiento de ese camino. O sea, lo que se quería es que el camino este no fuera una solución puntual, sino que fuera una solución de futuro. Entre tres ingenieros trabajamos en Vizcaya, hicimos un montón de kilómetros de caminos y, bueno, hoy es el día, 37 años después, que todos estos caminos están de servicio y están en muy buenas condiciones. Y, bueno, pues, eso ha demostrado que, al final, pues, estas agrupaciones que se constituyeron, pues, han hecho su trabajo, han mantenido esos caminos, han recolectado los cánones que hacían falta para mantener el camino, se hacían, se constituyeron esas agrupaciones, se reunían esas agrupaciones, las asambleas se hacían todos los años, había una comisión que se dedicaba a analizar el uso, el mantenimiento, realizar el curso de los cánones, hacían revisiones y visitas a los caminos todos los años. Y, entonces, bueno, pues, esa fue una decisión, desde mi punto de vista, acertada. Y, además, pues, bueno, pues, esa también fue una vía de enganche para, pues, consolidar lo que era la incipiente asociación de forestalistas en aquellos momentos. En la asociación de forestalistas de Vizcaya se constituyó el año 82 y las inundaciones ocurrieron en el 83. A raíz de estas inversiones que se hicieron para reconstrucción de estos caminos forestales, pues, lo que se hizo es, pues, bueno, pues, numerosas reuniones en barrios, en pueblos, y en estas reuniones, pues, lo que se hacía ver es que, por un lado, el tema de la inversión en caminos, por otro lado, pero, por otro lado, la necesidad de arrociarse, la necesidad de tecnificar y la necesidad de gestionar de otra forma los montes de forma conjunta. Y, bueno, pues, ese fue un poco el germen de las asociaciones en el País Vasco. Y, bueno, pues, quería hacer referencia a este ejemplo de agrupación porque, bueno, pues, ha sido un caso de éxito y, bueno, pues, es una de las pruebas de que, trabajando de forma conjunta, pues, han conseguido mejor los centradores que trabajando de forma individual, ¿no? El otro ejemplo de agrupación, bueno, pues, es un ejemplo más interno nuestro. En nosotros, en Smooth Suite, desde el año pasado, hay un evento que se suele llamar el evento de innovación y sostenibilidad. Y, bueno, pues, el año pasado, por primera vez, fue un evento que fue dirigido por nuestros clientes. Nuestros clientes hicieron, pues, bueno, pues, una especie de competición interna entre las fábricas de Smooth Suite y lo que se valoraba por parte de un jurado hecho, compuesto por clientes, eran cuáles habían sido las soluciones más innovadoras, desde el punto de vista, digamos, de embalajes más innovadores y tal, dentro de una iniciativa que Smooth Suite lleva ya desde hace unos pocos años, que es la iniciativa para un planeta con unos embalajes más sostenibles. Better Packaging es una iniciativa que el grupo Smooth Suite ha lanzado, que es fundamentalmente para evitar, sustituir el uso del plástico en los embalajes y evitar, pues, la contaminación de los ríos y de los mares y de todo el entorno. Y, bueno, en esta línea, pues, bueno, pues, todas las fábricas solemos ser invitadas a participar en este evento. Y desde Central Forestal, pues, planteamos uno de los retos que teníamos y era que teníamos en una de nuestras plantas, en la planta de San Huesa, en ese momento teníamos una serie de clientes que compraban papel para UTIX y para soluciones de embalaje, para bolsas y demás, y los compraban en FSC. Nosotros disponíamos de créditos FSC porque utilizábamos fibra reciclada en ese momento en la fábrica de San Huesa, pero a raíz del año 2016, pues, ya no se utilizaba la fibra reciclada, toda la fibra era virgen, toda la materia, y, entonces, no teníamos créditos y, bueno, pues, tuvimos que ingeniarnoslas para buscar créditos en el mercado, ¿no? Y, bueno, pues, a raíz de esto, pues, bueno, hicimos un análisis de la situación. Bueno, nosotros, como Central Forestal, somos los responsables de un suministro seguro competitivo de madera, las dos fábricas contribuyendo a la economía circular, por un lado, y lo que sí garantizamos es que todas las fibras que entran en los procesos están con la cadena de custodia PEF y FSC. Esa es una de las cosas que garantizamos que el 100% de nuestros productos tienen garantía de que provienen de fuentes controladas y con cadena de custodia. Y, por otro lado, pues, bueno, también estábamos con una parte de nuestros suministros que eran certificados tanto PEF como FSC. Nuestros productos de embalaje son productos de embalaje que tienen, pues, una preferencia cada vez más creciente porque, bueno, pues, al final utilizamos una materia prima como es la madera, que es una materia prima natural, renovable, reciclable y biodegradable, entra dentro del esquema de economía circular y, entonces, bueno, pues, desde ese punto de vista, pues, nuestros clientes esto lo valoran y lo tienen muy en cuenta. Lo que no todos nuestros clientes son conocedores de cómo gestionamos todo el aprovisionamiento de madera y ahí es el punto en el que queríamos hacer referencia cuando hicimos la defensa de este proyecto nuestro, era que la certificación ayuda a mejorar la salud y la calidad de los montes y preservar la biodiversidad y mantiene el ciclo de producción para las generaciones futuras. Esa es una de las cosas que nuestros clientes tienen que ser conocidos, es que nosotros tenemos vías a través de PEF y FSC de garantizar que esto suceda así, ¿no? Y eso era relevante para el sector. Entonces, bueno, pues, ahí hacíamos una defensa cuando yo defendí este proyecto entre nuestros clientes, pues, lo que hacía referencia es que nosotros defendíamos para el suministro de terceras partes, había propietarios que eran reducientes a certificarse bajo FSC, los créditos que habíamos obtenido hasta el 2016 eran a través del papel reciclado, teníamos 24 clientes que solo aceptaban comprar papel certificado de FSC y teníamos muy poca certificación de suficiencia por estar en FSC en ese momento. Bueno, pues, miramos a FSC, preguntamos a FSC y vimos que FSC no estaba adaptada a la realidad de nuestra zona. El coste era excesivo, había muchas medidas de seguridad, mayoría de las empresas para los pequeños propietarios, comparada con los grandes propietarios. Los pequeños propietarios tenían menos capacidad de influencia en FSC, porque FSC es un esquema pensado más en plan exclusivo, más en propiedades grandes, públicas y demás. FSC, por sí, no estaba dispuesta a resolver esa problemática, pero incluso en algunas asambleas generales habían tenido críticas porque los propietarios pequeños decían que no se sentían bien defendidos ante esta situación. Nuestro equipo, visto esto, pues lo primero que dijo es que es una misión imposible, no podemos conseguir esta manera certificada de FSC. Pero bueno, pues estuvimos buscando cómo podíamos hacerlo en vez de individualmente, pues de forma agrupada, hicimos un estudio piloto para una certificación en grupo. La certificación en grupo permitía reducir los costos y la burocracia para los pequeños propietarios y bueno, con colaboración de una consultora y con nuestros equipos y con los proveedores y a través de muchas reuniones y de convencimiento de cuáles eran las realidades de FSC y haciéndoles hincapié en que los costos que iban a ser derivados de esta certificación iban a ser sufragados por Smurfit, pues bueno, conseguimos que este mercado de papel FSC, pues fuera viable y a través de esto, pues empezamos a constituir este grupo de certificación y bueno, esto nos permitió que estos 24 clientes que necesitaban hacer el FSC, pues se pusieran en marcha. Teníamos en 2015, pues estos clientes, 8.500 trabajadas, pues en riesgo de ser pérdidas y bueno, pues nosotros lo que hicimos es, hicimos ese grupo de certificación, incorporamos la manera de esta según nuestra cadena de custodia y bueno, esto nos ayudó a que los clientes pues mejoraran su prestigio verde, tanto del nuestro como Smurfit, como nuestros clientes de papel, conseguimos que se consiguieran los objetivos de sostenibilidad de estos clientes y hemos dado confianza a la sociedad garantizando el origen responsable de nuestros productos y también es cierto que más montes certificados, tanto PEC como FSC, significa que se están gestionando, respetando la diversidad, las medidas de seguridad y la sostenibilidad. Y bueno, pues también realizamos, pues hablando de las múltiples dimensiones de la sostenibilidad de las personas, pues con media seguridad, mayor costumbre media ambiental, con respecto al planeta, pues el tema de la biodiversidad, garantizamos de que las nuevas plantaciones se van a volver a realizar, evitando el abandono de los montes, menos plástico en los ríos, economía civil, y también encajaba con nuestros objetivos de sostenibilidad del grupo, como el 90% de las fibras, procedentes de los centros sostenibles, biosexiones más limpios y menor uso de combustibles fósiles. Y con respecto a los beneficios, pues estos pequeños propietarios pues accedieron a un mercado verde y por parte de Smurfit, pues manteníamos que los clientes era una operación, pues que entendíamos que con las dificultades, pues que fueron superadas, pues bueno, era factible realizarlas en el futuro en similares y circunstancias. Y bueno, pues al final, pues el dueño se convirtió a los clientes capitales para aderir a la dedicación del grupo de S&P. Y bueno, pues por parte de las partes interesadas conseguimos mantener la bota de marca, mejorar las reputaciones de nuestros clientes, contribuyendo a la economía circular. Y bueno, ¿por qué merecimos ganar? Pues porque encontramos una solución que hacía un problema complejo a través de la colaboración y compromiso de los internantes en la economía civil. Ahí, pues este se hizo un libreto para defender este proyecto y bueno, se presentó al concurso este y bueno, nos dieron la plata en el apartado de sostenibilidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo creo que es un caso de éxito también de que al final cuando hay unos objetivos que no son posibles conseguir de forma individual, pues de forma colectiva requieren más esfuerzo, más ilusión, más ten en la ciudad, pero son factibles de realizar. Hay un pequeño vídeo que luego se en inglés, perdonad por que esté en inglés, pero no es la candidatura a este premio. Y bueno, pues en definitiva, para terminar, pues quería hacer una reflexión sobre que las agrupaciones son una utopía que es posible, que la unión hace la puerta, está claro. Las agrupaciones son una inversión de futuro. También es cierto que no hacer las agrupaciones es más costoso que hacerlas. Es necesaria mucha ilusión, la labor constante de concienciación y extensión que no es sencilla, pero merece la pena. En el tema de los aprovechamientos forestales, pues cuando se hacen las agrupaciones, pues es necesario tener en cuenta que se siga manteniendo el régimen especial agrario, el régimen fiscal, porque es más beneficioso que no ir a una sociedad mercantil. Y yo no tengo ni la duda de que cuando se plantean proyectos de este tipo, las administraciones forestales apoyarán este tipo de iniciativas colaborativas porque son el futuro. Entonces hay muchas situaciones en las que la situación es solamente solucionable a través de agrupaciones o de colaboración entre los colindantes o gente participando en las colindancias de las propiedades que no tienen. Y bueno, pues mi reto o el reto que me gustaría trasladar es que creo que con la situación en la que estamos en el País Vasco, con el tema de las enfermedades, las ondas marrones y demás, pues yo creo que es posible hacer un proyecto piloto de una agrupación de propietarios afectados por la banda marrón, aprovechando esta agrupación para agrupar lotes y de forma que los propietarios no pierdan su, digamos, la titularidad de los terrenos o, si lo pierden, pues que no sea muy costoso en realizar las permutas o comprometas que sean necesarias y de forma que, bueno, pues en un lote, por simplificar, imaginemos que hay una ladera de 200 hectáreas que está totalmente afectada por la banda marrón, pues es fácil que haya propietarios que tengan, pues digamos, entre 5 y 10 hectáreas, cada uno de ellos, pero en muchos lotes, en lotes de menos de un hectáreo. Y entonces lo que sí podríamos hacer es que esos 20 propietarios que tienen esas dos cindas hectáreas, en vez de tener cada uno de ellos 10 lotes, pues tengan un lote de 10 hectáreas o dos lotes de 5 hectáreas y de esta forma gestionarlo de forma competitiva competitiva y con una solución de futuro. Y eso es partible de hacerlo, pero hay que trabajar. Y, bueno, pues fundamentalmente esto era lo que yo quería trasladaros y espero que os haya servido. Gracias. 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 Gracias.